Partieron, Tauma por el centro en el primer lugar, segundo el Rilan por los palos, tercero por fuera Ramita Florida, cuarto más abierta Sadanguer, quinto por los palos Gifas, sexto Green Ball, la séptima ubicación Aguskis, octavo por el centro La Indiscutida, penúltimo Ocean Catedral, última Kobe Biff entrando a tierra derecha. Ramita Florida en el primer lugar, segundo Tauma, tercero Sadanguer, cuarto Green Ball, en el quinto Aguskis, sexto por los palos Gifas, pasaron los 400, Ramita Florida mantiene el primer lugar, segundo Green Ball, tercero Aguskis, cuarto por fuera Sadanguer, quinto Tauma, en el sexto Gifas, séptimo Nanadina, octavo Rilan, noveno por fuera Neomundo, 200 metros finales, Ramita Florida mantiene el primer lugar, segundo Aguskis por los palos, esta corta distancia, Green Ball lo hace por fuera, más abierta Sadanguer, Green Ball por fuera pasando al primer lugar, segundo Ramita Florida, tercero por fuera Sadanguer, un cuerpo de ventaja para Green Ball y gana Green Ball, a Sadanguer, tercero queda Ramita Florida, cuarto Neomundo, quinto Tauma, en el sexto Gifas, séptimo Aguskis, octavo Kobe Biff, noveno Nanadina, las últimas ubicaciones que le andan a Gifuji, voy contenta Ocean Catedral, Qt Bay. Cuarto Green Ball, en el quinto Aguskis, sexto por los palos Gifas, pasaron los 400, Ramita Florida mantiene el primer lugar, segundo Green Ball, tercero Aguskis, cuarto por fuera Sadanguer, quinto Tauma, en el sexto Gifas, séptimo Nanadina, octavo Rilan, noveno por fuera Neomundo, 200 metros finales, Ramita Florilla mantiene el primer lugar Segundo, Agusquiz por los paros de esta corta distancia Grimble lo hace por fuera, más abierta a Sadanguer Grimble por fuera, pasando al primer lugar Segundo, Ramita Florilla, tercero por fuera a Sadanguer Un cuerpo de ventaja para Grimble, le gana Grimble A Sadanguer, tercero queda Ramita Florilla Cuarto, Neomundo, quinto, Taoma En el sexto, Gifan, séptimo, Agusquiz, octavo, Kovibit, noveno, Nanadina Las últimas ubicaciones que le andan a Gipulli Voy contenta Ocean Cathedral, Qt Bay